Estas imágenes reflejan el día a día de los reyesanos. Su cotidianidad hace que se recupere y se revalorice sus costumbres y tradiciones de pasadas generaciones. La ordeña es algo que lo hacemos todos los días y lo hacemos de domingo a domingo. No hay feriado para la ordeña. También lo que viene a ser el pelado de arroz. La mayoría de las familias acá en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, todavía siguen utilizando el tacú, el manatacú, para poder moler el arroz que es producido en sus chacos. El concurso trapiche donde practicamos directamente la molienda, una molienda de palo directamente, un trapiche de palo, donde ahí extraemos lo que viene a ser el caldo de caña. Niños y adultos conservan formas de distracción como el juego de los cristales. Con mi compañero, con mis amigos, paro jugando. ¿Cuántas técnicas le quieres? Doscientas. Jugar con cuatro cristales y así, el primero que le da a las tres cristales, ese es el ganador. Y los volantines de colores reflejan en las alturas la agradable temperatura que se sienten reyes a 35 grados centígrados. Los mayores apuestan al mejor y al más fuerte gallo de pelea. Son gallos de raza preparados para pelear e incluso para matar. Hay que volarlo, hay que hacer ejercicio de pierna, volteo, hay que sacar la jara para que no se canse y después su vitamina. Su gallo se llama Plaqueteado, lo criaron desde que salió del huevo. Lo crié desde chiquitito, nací desde que nació, ya lo crié, le di comidita, maíz. Esperan que este gallo con la cresta en alto sea el ganador de esta pelea. Y así los reyesanos continúan festejando sus tradiciones. Con las imágenes de Elvis Torres y en el informe Patricia Castillo. Mi rayas, mi rayas, fue lo encantador.